Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Bienvenidos a esta final tan esperada, en la que dos equipos buscarán llegar a la cima del continente americano. Hemos tenido la suerte de vivir, sentir, disfrutar un torneo apasionante, dramático, ¡electrizante! Ahora, solo queda esperar para saber quién será el nuevo campeón. Aguanten, corazones, aguanten, porque esta es la gran final del campeonato sudamericano. Durante mucho tiempo el Maracaná ha sido el lugar más atractivo aquí en Río, por su tradición y claramente su historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a comenzar el partido! ¡Va a comenzar la final! ¡Ya viví, sentí, disfrutá, gozá! ¡Están jugando el partido decisivo! Atlético Mineiro, frente a Flamengo. Como en muchas de las finales que hemos visto, yo me arriesgaría a decir, aunque no suelo arriesgarme demasiado, que los dos se van a cuidar bastante, sobre todo en los primeros minutos. Ojalá que no. Ojalá que sea un partido abierto con muchísimas llegadas y con los dos equipos arriesgando. No creo, no creo, sobre todo en esos primeros minutos. Sea como sea, una final siempre es emocionante. Felipe Luis. Es un pase que rompe la defensa. Reverb. ¿Sabés qué veo, Diego? Por momentos abre demasiado el 9. No sé si le conviene meterse en esa zona. Y de esta manera, el equipo pierde referencia de área. Igual, no está mal que se abra para ofrecerse como opción de pase. Es una buena variante. Pero es cierto que es un jugador mucho más peligroso dentro del área. Magnífico lo que hizo. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Atención, pelota larga. Rechaza la pelota, bien defendido. Está habilitado. Se la saca de encima. Hace el largo, hacia la zona del córner. Me parece que quiere enganchar por adentro. La pelota llega al área, pero ya no hay nadie. En el área no había nadie. Lo único que quiso hacer fue sacársela de encima. ¡Venemos! 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 ¡Lindo centro! ¡Saca la pelota y aleja el peligro! ¡Busca la jugada! Recupera, vuelve a tenerla. ¡Dentro al arco! ¡Fue un buen intento! Pero no alcanzó. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Rever, recupera la pelota! ¡Venemos! 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 Felipe Ligre saca violentamente. Se reanuda el juego desde el lateral. Felipe Luis. Intenta un pase al vacío. Atención, linda pelota. Bien al área, puede ser. Saca el balón y aleja el peligro. La juega bien hacia adelante. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Gabriel. Abre la defensa con un pase entre líneas. Alonso. Alonso. La saca fuerte allá arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Qué bien se escapó. Mete un centro. Va rechazando con ese pelotazo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Lindo espacio encontró por ese lateral. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La aguantará. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. William Arao. Se la saca de encima. Busca un compañero. traba, lucha y gana el balón. La saca fuerte hacia arriba. Suena el silbato del árbitro. Se termina la primera parte de esta finalísima. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Y le pregunto a Diego Fernando Latorre cómo lo vio. Los dos equipos parecían estar muy nerviosos. Y es entendible tratándose de una final. A medida que pasan los minutos se acrecienta el miedo a cometer un error. Es cuestión de encontrar el ritmo de juego. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está cero a cero. Mira el reloj y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. Atlético Mineiro hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación. Consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí. Van a tener que ser muy pacientes. Y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 9, 6, 7, 6, 7, 6. ¡Golazo! ¡Grítalo con fuerza! ¡Que explote el corazón! ¡Un verdadero golón! Está brindando un gran espectáculo con esos toques. Es el fútbol en su estado puro. A disfrutarlo. Atlético Mineiro logró abrir el marcador en este partido tan importante. Meter el primer gol siempre es fundamental. Sobre todo en una final. Gabriel abre muy bien la defensa con este pase. ¡Gran centro! ¡Demasiado fuerte el pelotazo! Se ve que el técnico le pidió a los delanteros que se queden arriba. Que no bajen a recuperar. Están replegándose para prepararse de contra y salir a lastimar. ¿No te parece, Diego? Exactamente. Cuando el rival pierda la pelota, los delanteros ya van a estar en campo contrario para atacar a toda velocidad. ¡Everton Rimeiro! ¡Que bien se desmarcó por afuera! Haciendo lo que tiene que hacer. Y si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. No. Es el único camino. Lindo pase alto hacia la banda. Centro rechazado por la defensa. Por ahí viene el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. ¡Es falta! Se la saca de encima. Atlético Mineiro sigue arriba con aquel gol en el arranque del complemento. Uno a cero el marcador. Abre el juego y lateraliza el ataque. Felipe Luis. Siguió atento la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Rodinei. Quiso jugársela solo, pero lo cortaron justo. La juega profunda. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Hulk. Decide abrirla por la derecha. Mete el centro. Y le pega el arco. ¿A dónde le pegó este muchacho? Alonso Hulk ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace Centro al área Atlético Mineiro Recupera la pelota y busca adelantarse Ay, 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 qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado De atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Gran pase a través de la defensa Ahí la tiene, puede venir el gol Tiro de esquina Y puede ser la última chance Firme y atento para despejar Allí va Saca el centro Ahí está, rechazando el centro Esto será saque lateral Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento La tira larga Uy, por centímetros no llega esa pelota Cuando el árbitro sopla fuerte Se mato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Aquí está Lo consiguieron Lo lograron Se consagraron después de una temporada Estupenda Seguramente su gente lo va a festejar Toda la vida Me imagino el orgullo que deben sentir Estos jugadores Es el momento de celebrar Es el momento de festejar Y de levantar la copa Que tanto les costó conseguir Se mato pero además ihrlot Es par要as Etapa Y gruelo Yo Estos jugadores لم Gracias por ver el video.